Continuamos con más de Super Estrella Mira que suerte tiene que no se baña Super Estrella WWC Hoy sábado Rico Suave Señores el hombre de la evolución Al Gore El hombre líder del poder supremo Ahí con una rubia y una No te lo digo por experiencia pero eso le tiene que estar Costando mucho dinero a Rico Suave Que no me lo dices por qué Bueno Moody señores un saludo a gente El Eastway Car and Trust Rental Oye y esto una y otra Esa es la de Alan Shady Oye bueno pues No sabes cómo funciona ese negocio Eastway Car and Trust Rental señores También a la gente de productos Kikwet A la gente del restaurante Plea 79 en Ponce El sitio único actor y la Honda Criolla Entrada a los caos Increíble y cae hoy de 1 a 3 Bueno Maytag Maytag Summer Tour concluye hoy Y va a estar Eddie Colón y Orlando Colón En la tienda Maytag Summer Tour de Los Colobos en Carolina María no veías rico sonreír Desde hace años Yo sé que Rico está molesto Y Rico está por lo menos esto le sirve Un poquito de recreación para despejarse Tiene que estar nervioso Tiene el poder supremo Y Bryan Bryan si no aguanta su cabeza Siempre pierde la tabla Papá Eso es un error que comete ese muchacho Y le va a costar bien caro Oye lo que te digo Bueno un Eddie Colón que hoy se enfrenta precisamente a la amenaza a Bryan Cuando WWE regresa a la montaña WWE va a Barranquitas y la presentación señores De la estrella de Orjapan Nosagua Quien estuvo en Puerto Rico el pasado fin de semana Noche de agradecimiento a toda la fanaticada que por 34 años Ha hecho de WWE la número uno y viene acompañado por el profe El profe acompañando a Nosagua Vamos a ver que es lo que trae esta situación del profe con la legión Y de que lado van a estar Porque definitivamente ya está más que claro que ha sido declarada la guerra Vamos a ver de que lado va a estar el profe Por quien va a pelear Si es que tiene motivo alguno para pelear por WWE Hay que ver más adelante lo que pasa con Alejandro Rodil La situación que se desenvolvió entre Juventud Boricua y la legión del profe Eso y más Magdote garantiza y te lo digo Que no hemos visto lo último de los encapuchados, de los invasores Aquí en WWE hoy sábado Que patadota Y Nosagua como que le está jugando la lucha Así que pendiente ahí está continuando el ataque Por parte de la estrella de Orjapan Nosagua que le está jugando Mira, y ahí está Japoneses filmando, japoneses tirando fotos A la verdad que fue un fin de fiesta tremendo El pasado fin de semana para WWE Para toda la fanaticada Que se dio cita como lo que tiene que hacer la fanaticada de Barranquitas esta noche Con todo lo que está pasando Es el mejor momento para ver en vivo a WWE Tienes que sentir la emoción Tienes que sentir la adrenalina Subir por tu cuerpo Y la oportunidad la tienes esta noche En Barranquitas Porque oye lo que te digo La idea, el ideal No va a morir Se va a pelear por él Y se va a pelear en grande Hoy aquí en este programa Y esta noche en Barranquitas Llore Víctor Llobica Llore Carlos Colón Llore Víctor Suave Llore Eddie Colón Llore quien sea, papá A llorar para maternidad Porque ahí va a Villa Y ahí va a Villa de sobra O los que están llorando son otros Hacemos una pausa Y continuamos con más De Superestrella WWE Hoy sábado Continuamos con más De Superestrella WWE Sí, Diablo Que palmetazo Hoy sábado Nos aguanté Rico Suave ¡Uy Dios mío! He visto una vaca Dar un río tan espectacular Hay que tener cuidado No pueden moverse así de rápido Esto puede resultar dañino Para la carrera de Rico Suave Esta lucha Ellos se han dado por todas las partes del mundo Y Rico Suave conoce muy bien Que Nos Agua es un termina de carrera Y Rico Suave a lo mejor preocupado Por toda esta situación Sabemos que Rico Suave vive y respira WWE Pero si se llevó eso al ring Está perdido ante Nos Agua Y hablando de Rico Suave Mañana pendiente Un tremendo clásico Señores Ahí está El conteo Dos segundos solamente Hoy aquí también Se me había olvidado Superstar Robio El rompecorazones de Ponce Va a estar viendo acción Increíble Más adelante Todo eso Aquí En Superestrella WWE Sábado También quiero recordar Que no se pierdan Lo que está pasando En WWE Con Alejandro Rodil Tiene información muy importante Referente a los campeonatos mundiales En pareja Al igual que a la situación De los encapuchados También Thunder y Lightning En acción más adelante Ante la amenaza De la destrucción Y hemos visto Como los invasores Se han estado involucrando En las luchas De Thunder y Lightning ¡Rebozca la pelota! Nos Agua tiene la oportunidad De la victoria ¡Cuenta! Dos segundos solamente Y a toda la fanaticada Puerto Riqueña Regresa Carlitos Caribbean Cool El miércoles 15 de agosto Va a estar haciendo un alto En su gira de WWE Va a estar filmando Autógrafos de la tienda Dream Team De Plaza Carolina A partir de las 4 de la tarde Recuerda este miércoles 15 de agosto Carlitos Caribbean Cool En Puerto Rico Y a las 8 de la noche Un VIP en Embassy Suite En Isla Verde Boletos en el 781-1706 También el ticket BoxPR.com Y vean ahora Cómo aplica castigo Y creo que Rico Suave Aquí está pasando Ah, se ve el sufrimiento En su rostro Definitivamente no la está pasando bien El líder del poder Supremo Rico Suave Pero mira con su fortaleza El cuerpo Ha virado la figura Y que se hace fácil Y que se hace fácil Porque rueda Ahí está una vez más Y está ahora Nozagua Continúa el ataque En un ensangrentado Rico Suave Barrantita Que se prepare Y que tú te traerás De mano esta noche No, no, no Usted pregunto No, amigo Yo nada Yo no sé nada Yo no sé nada Yo lo que te digo Viste temprano Ahí a Eddie Colón Preguntándole a su papá Que qué es lo que está pasando Tú hablaste ahora De Carlito Caribbean Cool Yo me pregunto Qué pensarán Qué pensarán La dinastía Colón Qué pensará Eddie Colón Y qué pensará Carlito Caribbean Cool Y es más El Orlando Colón ese Ahora que está retirado Que tiene que estar Viendo todo de lejos Qué pensará De toda esta situación Porque crean Que se viene Es el guerra Que está pasando aquí Oye, mira Eso Se diste cualquiera A tu japonés Ay, imagínate Eso no Ay, Dios mío Para eso no hay idioma Y vean ahora Cómo Rico Rico Suave Se lo llevó Con un tremendo Lazo Y sabe lo que le sacó Verdad Un chichón Ahí por parte De Rico Suave En contra de la estrella De Oya Pandozawa Y esta pelicologada Ayudando ¿Cuál es su nombre? Ahorita te digo Ahí está Continúa el ataque Barranquitas Esta noche Que se prepare Te digo Desde ya Ponce Pega baja Pendiente mañana La superestrella WC Domingo Oye, cuidado aquí Con el roster De tu compañía Viste Porque hay gente Que están de acuerdo ¿No estás aquí también? No, sí, sí, sí Pero estamos hablando De otra cosa Estamos hablando Mira Rico Las alturas Es peligroso El líder del Poder Supremo Se lanza Y no A nadie Nos agua Le agua La lucha A Rico Suave Al algo Frey Paco El conteo Las muchachas afuera Los japoneses también Hito en cámara Esto ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? La acción garantizada Que va a sentir Barranquita La número uno WWC El pasado Presente y futbolismo Y aparentemente Rico Suave Va a ser pasado Se acabó Dos segundos Solamente Y hay que tener Fuerza Habilidad Y rodillas Para levantar A Rico Suave Ahí está La fallo Lazo Lo lleva Cuidado Más Oh Oh Peligroso Peligroso Mira esto Y mira la Barbie ¿Qué está haciendo? La Barbie Ahora Mira El profe Oye Pero profe ¿Qué es esto? Oye ¿Qué le está haciendo? No veo de aquí El profe ¿No hay nada? Ay Dios mío Ahí está Castígala Castígala Mira la fanaticada Coneando Mientras tanto Barranquita pendiente Mira esta Mira la peliculada Mira a Dachi Ay duele No importa Si eres apoder Puerto riqueño Coreano O vietnamita Vean esto Cómo lo lleva Creo que esto es todo Señores El conteo se produce Paco Vamos Una Dos Tres Segundos Y de esta forma Se lleva la victoria Es Tres 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 Tres